Hey, buenas a todos, aquí Molicomentando y bueno, volvemos con la mod serie estemporada 1 del Reback Team. En el capítulo de ayer me quedé mientras que me campeaba un Creeper. Así lo digo, o sea que vamos a tener que buscar una forma de salir. Bueno, esta tarde tenemos el especial de... ¿de cómo se llama? De Black Ops en modo zombie. Y bueno, a ver si os gusta, comentad y todo eso, que especies que hayáis que haga. Leikki favoritos ayudan. Y no sé, lo primero que voy a tener que hacer es buscar nada. Y buscar una forma de salir de aquí. Y creo que voy a salir por aquí, por este techo, porque prefiero que me pete por aquí. Esto es el Creeper en el agua. Esto es el Creeper en el agua. Vale. Esa parte de mi casa está ahí, debajo de un lago. Bueno, y quito esto a esto. A ver... Bueno, lo voy a poner aquí. Esto fuera. No sé, y bueno, hasta que encuentras solución de cómo salir de mi casa y todo esto, sin que me pete la casa y me pete a mí el Creeper, porque no tengo cama todavía, podríamos empezar a decorar la casa, por así decirlo. O sea que... Bueno, vamos a empezar, ¿va? Bueno, vamos a hacer primero los paldones estos de piedra buena. O sea, de esa que cae ahí. A ver, vamos a recogerla. Y cambiamos esta gravilla, voy a ver si me... si me da... Ah, como se llama Flint, para hacerme un mechero cuando encuentre metal. A ver... Así luego pondré madera por las paredes. O sea, por aquí. Y bueno... A ver... Y por favor decimos la solución para salir de mi casa. No puedo salir de mi casa, hay un Creeper campeándome. Y no me mola. A ver... Seguimos aquí. Picando, picando... Y bueno, os aviso cuando ya he terminado de picar todo. Chao. Bueno, ya he terminado después de haber picado todas las habitaciones y esto. Bueno, hasta que no he conseguido madera me he tenido que hacer un pico. Y bueno, me he hecho también una zada porque vamos a empezar con el tema cultivos subterráneos. Y con el tema porciones. O sea que bueno, vamos a... Uy, a ver que llegue. Ya. Oye, una de las escaleras es un enemigo difícil, eh. Bueno, me cojo el cristal. Saca el flintibol y nos vamos a hacer... Unos... Unas botellas. O sea, sí, tal cual, botellas. Y las botellas estas creo que había que... Espera, me había como una manzanita. Y es que hay unos Creepers campeándome, no me lo creo. Yo tengo que hacer una serie de subterráneas, está. Tomar por culo para cargarme el Creeper subterráneo este. Y bueno, creo que había... Ah, claro, tiene que esa agua estancada. Bueno, pues había que llenarlas de agua y luego había que meterles en un cacharro que no sé cómo se hace. Que ya lo haremos en el próximo episodio. Y bueno, pero ahora... Podríamos hacer también... ¿Qué más? Ah, sí, empezar con esto. Vamos a quitar lo de los cultivos. Bueno, he dejado esto así. Tengo esto, lo haré todo de madera. Pero bueno, aquí, al lado este de las salas... Lo voy a hacer de... De cristal. Queda así como más chulo. ¿Cómo vamos a ponerlo? A siete. Vale. A siete. Vale. Y... Uy. Bueno, ya me hago hasta un cristal. Bueno, tío. Soy más trope construyendo. A ver. Uno, dos. Vale. Bueno, así queda más chulo. Y vamos a empezar con el tema cultivos. O sea que... Vamos a hacernos como... Otra room. Vamos a coger el pico. Ya pica se ha dicho. Pero vamos a hacer en la otra sala. Luego tendremos que llenar todo de arena. Y creo que tengo semillas. Sí. Si te metías en el otro lado. No se hace una sala. No tiene que ser muy grande. Puede ser... Moderada, pequeñita. Porque hemos... Ah, pero no tengo cú. Claro. Pero bueno, me voy preparando todo. Dos. Uno. Dos. Y apaga. Y apaga. Dos. Tres. Y ponemos una antorcha. Ay, me estoy quedando sin antorchas. ¿Por qué sería por recursos, eh? Necesito que el creeper ese se pide a cualquier lado. Que no sea encima de mi casa. ¿Le gusta o qué? Se ha hecho peregrino... Ahí el creeper le gusta a mi casa. No sé por qué. No voy a poder salir de mi casa porque hay un creeper que me va a petar la casa y me va a petar a mí. Y como no tengo cama, pues no voy a despertar aquí. Eso no... No me gusta mucho. Esa idea. Bueno, me voy a cagar en el que inventó los creepers en Minecraft aquí. El día que le conozca le voy a decir, jaja, qué gracioso. A ver... Yo creo que así de estas medidas está bien. ¿Por qué espero? ¿La antorcha está? Vamos a poner... Aquí, en el centro. Y vamos a ver... Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a aplicar aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos... Tres... Cogemos tierra. Uno, dos... Y tres. Joder, pongo tres. Estoy más torpe, ¿eh? Es que me va como la guía del juego. Y bueno... A ver... Una, dos... Y tres. Ya está. Y aquí... Tendría que ir el agua. Una, dos... Y tres. Ahí me haría el agua infinita. Cuando pudiese salir de mi casa y encontrase metal. Y bueno, pues ya voy a poner en esta habitación la piedra y da envidias de cómo puedo salir de mi casa. Sin que me vete un creeper. O me... O me destruya la casa. O no sé, o me mate. O cosas por ese estilo. O de repente venga un Enderman y me persiga por todos lados. Y sería así. Ahí. 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 Pondríamos uno, dos... Uy, el juego es. Mira, odio que me vayan los juegos la guía 2 porque me pasa esto luego. A ver, voy a recoger todo esto. No sé, ¿os gusta esta idea de que estén las casas... Las habitaciones así, con dedos cristales. Voy a ponerlo también en esta. Porque total... Yo iré a por harina cuando consiga salir de mi casa. O sea que... Así, así... Joder, tío. Soy flipante. A ver. Uno, dos. Y bueno, la próxima semana voy a hacer, mientras que hago esta también, voy a hacer una serie de aventuras. De Minecraft. Y vamos a empezar con... Con... Sí, con la serie de aventuras que se trata de sobrevivir en una fortaleza en un mundo plano durante una semana. Cada día subiré un vídeo de 15 minutos o algo así. Digo 20. En que... Pasaría ahí el rato. Que no me peten los keepers. En cuanto me peten, he perdido la partida. Esas son las reglas. Y bueno. No sé, ¿acaso os está gustando? ¿Está quedando bien? No sé. Bueno, muchísimas gracias. Like y favoritos ayudan. Y adiós. Chao.